¡Gracias! 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 Miembros de la organización denominada Guardia Guerrerense difundieron un video de más de 3 minutos en donde exponen su poderío. En el video se pueden apreciar alrededor de un centenar de personas fuertemente armadas. Esta banda delictiva nació como una escisión de los Caballeros Templarios, liderada por Edilberto Bravo Barragán, apodado como el Gavilán. A su vez, la Guardia Guerrerense se alió con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, quien comenzaba a acumular poder, y buscaba expandirse de la mano de grupos criminales locales. Sin embargo, el Gavilán fue detenido en 2016, quedando en su lugar su cuñado, Oliver Coria, alias El Ruso. ¡Gracias!